Música Antes de empezar el video quería decirles que mi tía Lion y yo estamos vendiendo cuentas premium a muy bajo precio Que sería casi 3 dólares, o sea 2.99 Así que si tú alguna vez quisiste hacer premium ya es tu oportunidad y puedes lograrlo Lo único que debes hacer es darle allí donde te estoy mostrando Luego te vas a leer toda esa información, le vas a dar abajo donde dice comprar Y te va a llevar allí donde debes poner tu correo a donde quieres que te llegue la cuenta Igual estoy dejando el Twitter si es que quieren hacer preguntas, si es que algo pasó o no entienden Y también ahí en la información les estoy dejando un video, cuando le dan a comprar les estoy dejando un video Para que puedan saber como migrar las cuentas Timo Me duele Timo no te mueras por favor No te mueras Ahora dile a Milo, ya viste que los quiero mucho No te mueras por favor Timo Diles que gracias por todo Timo por favor no te mueras Y a mi papá que es un tonto A eso si se lo digo Y a tu tía que también porque se perdió un diamante No Mi tía de seguro ya tiene un diamante Timo por favor Es un diamante No Es el mejor diamante que encontró Cállate Pues cállate y dejar a mi tía en paz No mejor que el otro diamante No sé que estás hablando Timo Pero no te mueras No te vayas Está con un carbón Quédate Mi tía no está con un carbón Cállate Si está con un carbón sote que parece diamante Mi tía está con un diamante Que es diamante Y que supera a todos los diamantes del mundo Cállate Puedes dejar a mi tía El carbón se puede disfrazar Ay cállate Que tu papá es un carbón ¿Y por qué te echas ahí tonto? Ven acá Si estás muriéndote aquí Mi papá es un diamante disfrazado de carbón Échate Estoy echado No se te ve ahora Échate ¿Qué es Timo? Estás parado Timo Estás parado Te estás muriéndote Ahora me estás destruyendo fuerte No Échate No Quédate ahí Timo Timo Ese carbón no tiene solución Soy tu padre No tiene Timo Timo Le volteé a tu cabeza Timo 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 ¿Cómo es que volteas tu cabeza así? Me das miedo Pareces el exhortivo Hola soy Timo Hola soy Timo Timo ¿Cómo es que tu cabeza da vueltas a 360 grados? Así mira Dime otra vez lo que me dice Soy tu padre Hala 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 Sigue volteando la cabeza ¡No! Luego vuelve a la normalidad Pero ¿Cómo es que da la vuelta a 360 grados tonto? Le das F5 y luego das la vuelta con el mouse ¿Eh? ¿Y ya? No No Una persona normal no puede hacer eso ¡Timo! No puedes hacer eso No eres una persona normal Eres un tonto Por eso estás enfermo Bueno vete aquí Porque estás enfermo Ven Estoy enfermo y muriéndome Y tú me estás maltratando Es para que te sanes y te sientas mejor A ver ¿Qué tal si te echas otra vez? ¡Ay! Estás echado pero ahora poco abajo Te voy a poner una inyección ¡Doctor! ¿Puedo ponerle una inyección? ¡Vale doctor! ¡Gracias! ¡El doctor no habló! ¡Está todo callado! ¿Me puede poner una inyección? Sí Ponle una inyección ¡Gracias! ¡Gracias doctor! ¿Puedo responder un poquito con delay? A ver Pensé que era mujer El doctor ¿Sabes? ¿Cómo va a ser mujer Si tiene Tiene toda la apariencia de un hombre? ¡Las mujeres también pueden tener apariencia de un hombre! ¡Gracias! Ya pero Eso sí lo sé Pero me refiero a que Este de aquí es un hombre ¡No! ¡Puede ser! Este de aquí es un hombre Porque son los trillizos doctores ¡Eso también puede ser! ¡No! Es una mujer ¡Mira! ¿Cómo va a ser mujer? ¡Es mujer! No, porque mira No tiene los atributos aquí arriba ¡No soy mujer! ¡Ya ves que no es mujer! No tiene aquí nada arriba ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Porque yo soy un tonto Vale, el mío se dice tonto ¿Pero por qué me pegas y me estoy muriendo? ¡Ponte ahí que te voy a poner inyecciones! ¡Ya me puse! Ponte ¡Échate! ¡Échate! ¡Echado! No estás echado, tío No estás echado ¡Echado! ¡No! ¡Te muevas! ¿Pero por qué te mueves? ¡Échate otra vez! ¡Échate! ¡No! ¡Pero tío! ¡Echado! ¡No te muevas! ¡Preparado para la inyección! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Toma! ¡Hulo! ¡Hala! No siento nada ¿No te dolió? ¡Espero! ¡Espero! ¿Qué? ¡Muro! ¿Qué? ¡Muro! ¿Qué? ¡Me duelo! ¡Pero tío! ¡Me duelo! ¡Pero tío! ¡Tío! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Tío! 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 ¡Me duele fuerte! ¡Estás parado! ¡Ya se me pasó el dolor! ¡No! ¡Ya se me pasó el dolor! ¡Estás parado! ¡Por sí! ¡Estoy parado! ¡Muro! ¡Ahora estás parado! ¡Soy bebé Timo! ¡Ahora estás parado! ¡Hola mora! ¿Cómo estás? ¡Hola Timo! ¡Soy bebé mora! ¡Y juntos somos! ¡Hola yo! ¡Mora y Timo! ¡Los amigos! ¡Mora y Timo! ¡Mora y Timo! ¡En aventuras! ¡Las aventuras de Mora y Timo! ¡Timora! ¡Hashtag! ¡Los mejores amigos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Timora! ¡Timora! ¡No le puedo ser infiel a Dulce! ¡Lo siento mora! ¡Pero si hablo de mejores amigos! ¡Yo no quiero nada contigo! ¡Qué asco! ¿Cuál me dices que doy asco? ¡No, no, no! ¡Dije qué! ¡No, no, no! ¡No, no seas mentiroso! ¡Dije! ¡Eres igual que tu papá! ¡Eres igual que tu papá! ¡Adiós! ¡Eres igual que tu papá! ¡Eres igual que tu papá! ¡Aléjate! ¡Eres igual que tu papá de dramático! Porque yo dije ¡Qué asco! ¡Que tú y yo seamos en una relación! ¡Te hemos en una relación! No, que pasa otra cosa ¡No te confundiste! ¡Voy de Dulce! ¡No te confundas! ¡Te! ¡No te confundas mora! Escúchame, repite después de mí ¡Confundiste! ¡Confundiste! ¡Nora! ¡Por favor! ¡Confundiste! ¡Te! ¡Confundiste! ¡Te! ¡No te confundas mora! ¡No te confundas mora! ¡No te confundiste! ¡No existe timo! ¡No, no, no, no! Pues mi papá se llamaba Augusto ¡Confundiste! ¡No te confundiste! Tu papá se llama Samy Lard ¿Qué estás hablando? No, pero yo tenía otro Es que ahora estoy a mi lado Ah, tu papá es gay ¿Qué? A tu papá le gustan los chicos, ¿verdad? Bueno chicos, acabamos de descubrir ¿Qué tipo? A mi papá le gusta Otra chica Pero si dijiste que tenías otro papá ¿Verdad chicos? Que dijo que tenía otro papá ¿A tu papá es gay? ¿Qué? Pero era un sueño Niño muy sueño Pudo con sueño ¿A dónde te vas Timo? Voy para acá ¿Pero por qué me dejas? No Oye Timo Hola Timo Dame un abrazo Un abrazo Ven 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 Abrállame Abrállame Abaixo Ah, qué bonito Mora Me ericé fuertemente ¿Por qué? Porque me diste un abrazo Pero quería darle un abrazo a mi mejor amigo No te confundas Mora Soy de Dulce, por favor Pero yo no quiero nada Chicos, ¿por qué Timo es tan tonto? O sea, y uno le quiere tratar ahí como buena mejor amiga y todo eso Y él le dice No te confundes, quieres estar con Dulce Yo no quiero estar con él Yo no quiero nada contigo Ay, no, bebé Mora No te confundas Lo... Vamos Vamos a la casa Mora Chicos, todos en Twitter Pongan Bueno, mi Twitter está en la inscripción Ahí en Twitter pongan Timo No te confundas Arroba Bebé Mora Con doble A No, Mora No te confundas tú Tú me tratas bonito Y piensas que por tratarme bonito Ah, Mora No, eres mi amiga, por favor Pero yo no quiero nada contigo, tonto ¿Por qué eres así de tonto? Eso es lo que haces parecer Oye Mira Timo Mira si arriba está mi tía Lion Por favor Ay, voy a fijarme ¿Y si no está, Mora? Sí va a estar Tú ve nada más Sí va a estar Yo no creo Yo creo que sí Ah, mira, aquí está Hola, tía Lion ¿Cómo está usted? A ver Voy a subir A ver No, 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 no No sube Estoy charlando con ella, Mora Total, ¿quién te entiende? Pero ¿por qué no puedo subir? Pero si es mi tía ¿Por qué no puedo subir, chicos? Si es mi tía ¿Por qué estamos teniendo una charla de tía y sobrino? Pero si no eres su sobrino Es mi tía Pero no me habla, me ignora Pero es que Tía Lion, ¿por qué no me habla? Yo voy Voy, voy para ver Tía Lion Tía Lion En visto ¿Puedo pasar, tía Lion? Estoy dejando en visto ¿Hala? Tía Lion, hola Hola, morita ¿Cómo estás? Hola, tía Lion ¿Te está molestando, Timo? Pues sí, un poco La verdad, me estaba contando de su papá Y no quiero saber nada de su papá ¿Ya verdad, tía? ¿Qué fue lo mejor que te pasó en tu vida? Cállate, que no es cierto, tonto ¿Qué te pasó? Mira, Timo Pregúntaselo Ya te he dicho muchas veces Que lo que te está contando tu papá Es mentira Cuando te diga que Lo de carbón y diamante Es porque él se perdió Un diamante por buscar carbono Y el diamante obviamente soy yo ¿O sea que tú te estás creyendo diamante? No, 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 no Era una forma de decir que él Eh... ¿O sea que te estás creyendo importante? No, no, no ¿Te estás creyendo importante? Lo que pasa es que Mira, te voy a contar una historia súper rápida A tu papá yo le gustaba, ¿vale? Y prefirió estar con alguien que no lo valoró En vez de estar con alguien Eh... Que pues en ese momento sí le quería Y por eso viene la frase De... Un carbón por diamante Pero es que la cosa es que Obviamente No es como hacerme creer algo más Si no, era como que Eligió a quien no lo iba a creer Eso, es como una metáfora ¿Entiendiste, Timo? Hola, pero... ¿Ves, tonto? Papá quería una segunda por... ¡Vámonos de aquí! ¡Locer! ¿Por qué? Tío, chao, tía Eres la mejor Chao, morita Nos vemos Yo me voy Chao, tía No vuelvo en tu casa jamás ¿Por qué? Porque aquí huele mucha fría en zumbay Timo se fue No pudo aguantar Lo que... No pudo aguantar Lo que mi tía Layo Le tenía que decir Sobre su papá ¿Ya ven, chicos? Y él siempre Como siempre hablábamos Solamente con su papá Escuchábamos solamente Una parte de la historia Que obviamente Era la mentira Pero ahora Como está mi tía Layo Viviendo conmigo Escuchamos la verdad De toda esa historia Pero, ¿y Timo? Esa es Lucy ¿Qué hace Lucy por mi casa? La, 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 la La, 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 la ¿Qué haces por mi casa? ¿Qué haces por mi camino? Estoy en mi casa, Lucy Estoy en mi camino Vale, pues vete para otro lado ¿Por qué me cruzas en mi casa? No es tu camino, Lucy Es mi casa La calle es de todos Ya, pero yo no me estoy cruzando en tu camino O sea, si quieres pasar Pues pasa por el costado Está pasando mi territorio No es tu territorio Porque acabas de decir Que la calle es de todos Mi territorio Lucy, ¿qué te está pasando? ¿Qué quieres? ¿Quieres pelear? ¿A qué te pasaste? ¿Por qué me estás pegando? Lucy ¡Luzi! ¡Aléjate! ¡Me baja! No me toques ¡Luzi! ¡Espera! ¡No! ¿Qué estás haciendo? Niña Rata ¡Te voy a explotar fuertemente! ¡No puedo pegarte, Lucy! ¡No puedo! Vale Chicos Acaban de ver que Lucy de la nada vino a querer pegarme Es una tonta Me voy ¿HacIP tus hijos? Gracias